Ahora vamos a conocer a un chimpancé en la Florida cuyo talento es hacer obras de arte. Ajá, Limbani se interesó por la pintura luego de que sus cuidadores le dieron una hoja de papel y colores para dibujar. Él pintó tantos cuadros que decidieron vender sus pinturas para construirle un nuevo hogar mucho más adecuado para él. Así que si usted está interesado en una de sus obras de arte, esta es de Limbani, pues le contamos que ya están disponibles en internet por unos cuantos dólares, ¿eh? ¡Gracias!